Este vídeo forma parte de la cobertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Puedes ver todo el contenido relacionado con el festival en la lista de reproducción del mismo nombre, Odonostia Cinemaldia 2024. El lugar de la otra, dirigida por Maite Alberti, película chilena de la sección oficial. Bueno, Maite Alberti, una documentalista reconocida con el agente topo, con algunos elementos de ficción en esa película documental, pero bueno, nominada al Oscar como mejor película documental. Luego hizo La memoria infinita el año pasado, también nominada al Oscar como mejor película documental. Yo la pude ver en el certamen anterior. Y este año ha estrenado esta película de ficción jugando un poco con el género documental, porque a fin de cuentas pues también trata una historia real, lo que pasa que de manera ficcionada, con la distribución de Netflix, por cierto, que cuenta la historia de Mercedes. Una tímida secretaria está formando parte del equipo del juez que tiene que defender a una asesina, una escritora María Carolina Gil. Esta mujer asesina a su amante en la mitad de un restaurante, de un hotel, en mitad de la comida. Se levanta y le pega unos cuantos tiros. Y entonces, bueno, pues ella descubre un poco pues esta historia a través de su profesión. Hablo de Mercedes, que es la otra mujer. Y en lugar de la otra, el título de la película hace referencia a que, gracias a ser mujer y a tener un rol de vete al piso de esta señora, a, yo que sé, cuidar las plantas y recoger algunas cosas mientras está detenida, es muy interesante el planteamiento y, para mi gusto, es muy errada la ejecución. Yo creo que lo mejor de la peli está en Elisa Zulueta, una actriz bastante potente y que lo hace bien. Funciona perfectamente en el rol de una mujer, pues eso, más que tímida, bueno, pues una madre de familia que tiene que ser muy apocada, muy cerradita, muy calmada, bien portada, ¿no? Y que de alguna manera pues va descubriendo, bueno, que el mundo es un poco más que todo eso. Sin alejarse demasiado de su bondad, porque es una buena persona, pero bueno, pues como que se va corrompiendo un poco hacia la sociedad y no precisamente en mal sentido, sino simplemente viviendo, ¿no? Esto está muy bien como utiliza esto, ella, pues para descubrirse y desarrollarse, pero el resto de la película me parece problemática, cuanto menos. Porque básicamente lo que está diciendo es, esta mujer que ha asesinado, algún motivo tendría para asesinar. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, no lo justifica, pero tampoco la trata como una asesina, no la trata como una persona complicada. Es más, es curioso porque esta historia real, esta mujer fue indultada por las altas autoridades de Chile unos pocos años después de cometer su delito. Es bastante problemática en este aspecto porque no está justificando este asunto, lógicamente, solo faltaba, pero tampoco lo está condenando, es un poco como, bueno, ya ves lo que pasó, bueno, se le fue un poco la cabeza, así son las cosas, ¿no? Mientras voy a utilizar esta excusa pues para hacer que un personaje, bueno, pues se descubra a sí misma, ¿no? Lo cual me parece interesante, pero como digo, esta mezcla no me convence del todo el cuestionamiento de la vida y del rol en la sociedad y todo esto está muy bien, pero la otra parte, desde luego que no tanto, desde luego que no tanto, sobre todo teniendo en cuenta que Maite Alberti no se posiciona en favor ni en contra, lo cual no es un problema, simplemente saca tus propias conclusiones, pero hay ciertas cosas que, no sé, no están bien llevadas bajo mi punto de vista. Y luego, bueno, pues la película se desarrolla con suficiencia, o sea, es una película que cumple un suficiente, un bien lo tiene, pero más allá de eso, pues no llega. Si es verdad que está bien replicado el hotel, porque ya eso no existe, y bueno, pues está bien hecho en ese aspecto. Si es verdad que la época, bueno, porque todas las películas de época tienen que ser verosímiles, tienes que traer todos los trajes, todos los coches, entonces eso no es sencillo. Y bueno, más o menos se defiende en ese sentido. Pero vamos, que la película, la verdad, pues bueno, formaba parte de la sección oficial, y yo lo entiendo porque a fin de cuentas Maite Alberti, pues es una directora muy relevante en el panorama internacional, sobre todo como directora sudamericana, es de las más destacadas sin duda, porque dos nominaciones a los Oscars por dos documentales, y vamos, en Chile tiene que ser la número uno, ¿no? Entonces es interesante, pero no termina de ejecutarlo bien. Este vídeo forma parte de la cobertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024. Puedes ver todo el contenido relacionado con el festival en la lista de reproducción del mismo nombre, Odonostia Cinemaldia 2024. Gracias por ver el video.